¿Por qué te estoy queriendo? No me pidas la razón Pues yo mismo no me entiendo Con mi propio corazón Al llegar la madrugada Mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero vida mía Te quiero noche y día Me he querido nunca así Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero en flor Ese clave de mi tu piel Y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Y hasta la fin Te quiero Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero en flor Es la clave de tu piel Es la clave de tu piel Y de tu amor Mi voz igual que un niño Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí abrázame Porque te quiero, te quiero Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta la fin Te quiero Te quiero Te quiero Y hasta la fin Te quiero Muchas gracias. Muy bien, era Tomás Morales Pérez, la canción.